Narradores chilenos quedaron furiosos tras golazo de Miguel Araujo y triunfo peruano. Sufren ser coleros de las eliminatorias. Así damos inicio al noticiero futbolero del día de hoy. Empezamos con toda la info mis cracks peloteros. Tabla de posiciones. El viernes 11 de septiembre se completó la jornada 9 de las eliminatorias sudamericanas 2026. La selección argentina es líder absoluto de la clasificación seguidos por Colombia y Uruguay. 10 selecciones sudamericanas protagonizaron una nueva fecha doble FIFA con el objetivo de alcanzar una plaza para la próxima cita mundialista. Seis cupos directos se repartirán al final de la competencia y una plaza al repechaje. Perú sumó su primer triunfo ante Uruguay. La selección peruana cerró la novena jornada con una victoria ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. En la primera parte ambas selecciones generaron ocasiones peligro pero no se sacaron ventajas permaneciendo el cero en el marcador. En la etapa complementaria no hubo muchos cambios en el resultado hasta que apareció el defensor Miguel Araujo para anotar el 1-0. El central se elevó en el área charrúa y venció al portero Sergio Rochet tras centro del volante Piero Quispe. Bolivia ganó a Colombia con 10 hombres. En el primer encuentro de esta jornada llena de fútbol los bolivianos sacaron provecho de la altura de El Alto y vencieron por la mínima diferencia a los colombianos con un golazo de Miguel Terceros. El joven de 20 años sorprendió con un misil desde el borde del área. Triunfazo por donde se le vea. La verde jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos a raíz de la expulsión de Héctor Cuellar por falta contra Roger Martínez. Además este resultado le permite seguir escalando posiciones en la tabla de Conmebol. Paraguay y Ecuador se repartieron los puntos. Ecuador recibió a Paraguay en el Rodrigo Paz Delgado pero no pudo sumar de a tres. Igualaron sin goles en un duelo con un toque de nostalgia por el regreso del técnico Gustavo Alfaro. Ahora al mando de la Albirroja a la ciudad de Quito. Venezuela defendió su localía ante Argentina en medio de muchos problemas climáticos. Incluso una tormenta en Maturín provocó que se retrase el inicio. Argentina y Venezuela se enfrentaron en el estadio monumental. El encuentro, lleno de mucho talento, culminó con un empate a uno. La albiceleste dio el primer golpe de forma temprana. Nicolás Otamendi aprovechó un rebote dentro del área y la mandó a guardar. Sin embargo la vinotinto hizo respetar su localía e igualó el marcador con un golazo de cabeza de Salomón Rondón. Ver para quién va esa pelota. Va al centro con Roca buscando el área chica. Atención que va con vida esa pelota al remate y no se puede creer. La salvaron en el área chica. La defensa de Uruguay que pasó un susto. Todavía hay un peruano en el área chica. Puede venir el centro buscando el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Canta Peruano! ¡No dejes de cantar! Cabezazo en el área, no pudo Rochette Y Perú sale del fondo de la tabla de posiciones Muy buen centro, encuentra Miguel Araujo al primer palo Solo, la alcanza, desvía Rochette, pega en el palo y se inflan las mallas Lo gana la selección peruana por 1-0 Decíamos, el balón detenido puede ser factor Minuto 87, gol del Perú, lo deja 1-0 y colista la selección chilena Muy bueno el cabezazo, muy bueno el centro La verdad que inconexa la selección uruguaya, poca comunicación Solo aparece un hombre que tenía que haber tenido marca Porque es de los mejores cabeceadores que tiene la selección peruana Aparece al primer palo, le cabecea al cuerpo a Rochette No logra desviarla a este gran gol de la selección peruana Que se pone 1-0 y con 2 minutos restantes en el tiempo normal Los primeros 90 minutos, vamos a ver cuánto adiciona el profesor Tello El partido ha sido bastante friccionado en esta segunda etapa Cuando empezó la fecha 9 de estas clasificatorias El panorama era oscuro Terminando esta fecha La primera de esta doble, ¿no? El panorama es más oscuro todavía Porque... Y espérese que no quede al mar Es una lamentable noticia decir que la selección chilena llega al fondo de la tabla de posiciones Perú está ganando frente a su gente, frente a su público Tendrá un cambio más en el conjunto peruano Como otra ventana de cambio En Uruguay va a ingresar Luciano Rodríguez Me parece que Calcaterra no alcanzó a entrar Ah, perfecto Y por eso viene Renzo Garcés Un central más, ¿le cabe alguna duda? No, ¿qué le parece? Afuera Calcaterra que quería jugar con la pelota No existe más eso Vamos a defender el resultado Se viene la salida de Uruguay Ya se reponen las acciones Le queda solo el tiempo agregado Al conjunto celeste Que quiere empatar Va por el honor El conjunto de Marcelo Bielsa Que ha tenido una semana terrible Viene el pelotazo largo No hay nadie en esa zona de Perú Le cae la pelota A Ugarte Salida ahora de Uruguay Viene Giorgian de Arrascaeta Trae la pelota A ver si lo encuentran al recién ingresado A Luciano Rodríguez El taco de Fonseca Que no resulta Y se viene la contracarga de Perú Se viene el conjunto peruano Que está más valiente que nunca Está ganando Y está llegando a seis unidades La salida Y tiene que retroceder Peña El pase profundo Me parece que viene de vuelta Por ahora dice Juegue nomás El árbitro del compromiso Se entretiene Perú Que está ganando Va a venir el centro Hay un rebote Habrá tiro de esquina Sí señoras Sí señores Está ganando Perú ¿Cuánto desea agregar de profina Nico Perich? Dame cinco minutitos Que estoy fascinado Vamos Hasta el minuto 95 De partido Y eso le queda A Marcelo Bielsa Y compañía Para poder Revertir esta situación Y cada vez se escucha más fuerte El Estadio Nacional de Lima Le encuentra una forma Fossati Está bien Puede que no te guste Puede que sea poco atractiva Pero logra sacar un resultado importantísimo Piero Quispe Con lo que tiene Con lo que tiene Logran prácticamente todos los equipos sacar algo Y quieren que la pelota muera Y ojalá pase cinco minutos detenida Logra resolver Puede venir el centro para Perú Buscando Atención con la mano de Rochette Que fue con una Y el nerviosismo La tensión se siente En el conjunto Miren dónde está Darwin Núñez Ahí no va a hacer daño Darwin Viene el cambio de frente Buscando a Valverde Muy desordenado Muy mal partido de Uruguay Dando Manotazos de ahogado El equipo de Bielsa La salida ahora es de Valverde El toque por dentro Buscando la salida Uruguay A ver si tiene la última Luis en Uruguay no más Santiago Bueno El pase para Darwin Que se le va a largo El retroceso es total El despeje defensivo de Perú Y aplauden con todo Aplauden con todo En el Nacional de Lima Vemos una vez más Esta avanzada de Perú El centro de equipo Y el cabezazo Muy bueno el centro medio No es con dirección Se la encuentra Quiere meterla en el arco Le pega Rochette No logra controlar Y Perú lo gana con este gol Solitario En los postrimerías del partido 1-0 La selección de Uruguay Quiso muy poco Para ganarlo al partido Algo de responsabilidad De Rochette en el gol O muy cerca Siento que La responsabilidad Es absoluta De la defensa Los pilla Como que sorprende Este centro Cuando era lo que venía En la jugada Atención Se viene Darwin Avanza Darwin Y viene el despeje Y viene el despeje defensivo Ni en nuestras peores pesadillas Veíamos a la selección chilena En el fondo de la tabla De posiciones Hoy la selección peruana Hunde a la roja Que toca fondo Y ahora Ni siquiera es metafórico Es literal Lo que está viviendo La selección chilena El equipo de Ricardo Gareca Que lo perdió Sobre el final Y eso indica Que está En el fondo De la tabla De posiciones Va a tener que ir A rescatar Algo a Barranquilla La próxima semana El panorama Es oscuro Perú con poco Logra sacar un triunfo Importante Frente a un equipo Rudísimo Como es la selección uruguaya Cargada de problemas Pero bueno Eso hay que aprovecharlo En el fútbol Chile no aprovechó El mal momento De Brasil Y bueno Perú dice Yo no quiero ser último Yo no quiero ser colista Y voy Y le gano En mi cancha Frente a mi público A la selección de Uruguay Si Aprovechó bien El El desencanto Que hay ¿Verdad? Esto porque Cuando tú tienes Este tipo de problemas Produce un desencanto Produce una desidia Eso lo hemos visto Traducido y trasladado Al partido Hoy una selección Muy confusa Muy perdida En lo que trató de hacer Nunca tuvo en juego No vinieron los cambios No vino a por más O para poder ordenar O enderezar El trámite del partido Los cambios de Bielsa No aparecieron Y termina la selección uruguaya Perdiendo un partido Increíble Cuando nos metemos En el Último minuto De partido Puede tener la última Perú Le quedará una Uruguay Ya lo sabremos Va el pelotazo largo De Valverde Darwin luchando Por el honor Atención Con Valverde Llega Zambrano Despeje corto Pero le permite salir Ahora sí Se complicaba El fondo Encaico Salida de Perú Avanza ahora El equipo de Fosati Que está haciendo la tarea Salida de Uruguay El pase por dentro Para Bueno Puede ser la última 30 segundos 30 segundos Quedan Salida ahora De Maxi Araujo El retroceso Y esta es la tónica Del partido Ahí se le complica Mucho a Uruguay Viene el pelotazo largo De Valverde Buscando a Darwin Gana por arriba Darwin Pero esa pelota Muere En las manos De Galiese Que se puede quedar Hasta mañana En el área chica Con esta Galiese Gana los últimos 10 segundos De tiempo adicional Lo termina El profesor Tello Dice The end Ganó Perú Ganó el equipo De Jorge Fosati Que se abraza Con su cuerpo técnico Y mete a Chile En la última posición En el fondo De las clasificatorias Sudamericanas En un panorama Totalmente oscuro Rigue Perú Y se preocupa Chile Que algo va a tener Que ir a rescatar A Barranquilla Antes era una posibilidad Hoy es una obligación Nos da vergüenza Nos da tristeza Ver ahí A nuestra selección Pero lo cierto Es que Perú Con huevo Garra y fuerza Termina ganando Su partido Frente Uruguay Se lo llevó A donde quiso La selección peruana Al lugar Donde le convenía Más jugarlo Al partido Lo hizo duro Rocoso Mucho foul Mucho foul Táctico No se encontró La selección No es la selección De Uruguay Que habitualmente Vemos de Bielsa No son los equipos De Bielsa Perdido el equipo Hoy Vamos a ver Cómo logra recuperarse La próxima fecha Nico La emoción La emoción Estuvo al final Ha sido un gustazo Un gustazo Como siempre Compartir con usted En placer Nos vamos tristes A dormir esta noche Porque Chile Está en la última posición Ojalá El próximo martes Se pueda remontar eso Ganó Perú Por un tanto Hacer Uruguay Será Hasta la próxima Bueno amigos Así despedimos La edición futbolera Del día de hoy Gracias por vernos Y despedimos esta edición No sin antes Invitarte a que te suscribas Y pueda comentar En la cajita de abajo Nos vemos pronto Mis cracks